Están presentes en nuestro día a día. Son herramientas y tecnologías que simplifican procesos, mejoran la calidad de vida del ciudadano y contribuyen al desarrollo de la economía. Las telecomunicaciones avanzan y lo hacen al ritmo de la sociedad. ¿Quién no tiene un móvil hoy en día y cuántas cosas somos capaces de hacer con nuestro teléfono móvil? ¿O quién no consume productos relacionados con televisión, con radio, con videojuegos, con aplicaciones? Pero ya no solo eso, las telecomunicaciones, aparte son muchas más cosas. También estamos en eficiencia energética, estamos también en aplicaciones de la medicina, estamos ya trabajando con teledetección, la revolución de los drones. Siempre a la vanguardia la ingeniería en sistemas de telecomunicación ofrece un campo de actuación amplio y dinámico a los profesionales del sector. Opciones que pasan, entre otras posibilidades, por el diseño y gestión de las Smart Cities. Por ejemplo, aplicaciones que te avisan de cuando hay un aparcamiento libre en función de que un sensor detecta o no detecta que una plaza se ha quedado disponible. O, por ejemplo, sensores de presencia que permiten controlar el encendido de calles o sensores sísmicos que, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos en el barrio de La Viña, en Lorca. Dado el importante papel que esta rama del conocimiento juega en la evolución y crecimiento de las poblaciones, el entorno laboral busca cada vez más técnicos especialistas en telecomunicaciones. De hecho, todos los alumnos que están este año en último curso han podido disfrutar de una beca remunerada trabajando en empresas del sector. Y aún así siguen demandando aún más alumnos. Creciente demanda de una titulación que la UCAM imparte en el campus de los Jerónimos donde cuenta con un cuadro docente altamente cualificado, así como con instalaciones modernas y un plan de estudios basado en la formación práctica. Tenemos equipamientos que actualizamos con mucha frecuencia y, aparte, muchas de esas prácticas están vinculadas con el trabajo de empresas. Es decir, muchas de esas prácticas son proyectos que empresas nos encargan para que los alumnos realicen aquí en la universidad. Es otra forma de trabajar, es otra filosofía en la cual el alumno realmente se adelanta a lo que va a ser su trabajo en un futuro. Un futuro apasionante en un campo que permite al egresado desarrollar proyectos ilusionantes en multitud de ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías, así como avanzar en la actividad investigadora o seguir ampliando conocimientos con la formación de posgrado.